Me enamoré de una chica en L.A. Bajo su hechizo en Marina del Rey La caída del sol, tan intenso su color Reflejado en sus ojos tan bellos me abrumó Olas cuán fuertes sean, pierden su intensidad Mas el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California blue California blue Me enamoré de este chico en L.A. Con la sonrisa de Brando encendió una llama en mí Toda inhibición comenzó a desvanecer Anduvimos por sunset hasta el amanecer Olas cuán fuertes sean, pierden su intensidad Mas el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California blue Olas cuán fuertes sean, pierden su intensidad Olas cuán fuertes sean, pierden su intensidad Mas el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California blue California 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 Lo que sea ¡Gracias por ver el video!